Es que ya está en conexión telefónica con nosotros, Luis Zaglia Pietra. Él es el papá de Alejandro, submarinista de Lara San Juan, a quien ya podés saludar, Leo. Sí, submarinista más destacado, con grandes notas, premio de honor. Así que es un gusto, como siempre, hablar con Luis. Lo hemos hecho muchas veces en Volver a las 17. Luis, ¿qué tal? Leo Cosprete saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Leo. ¿Cómo te va? Bien, bien. Acá con Eli Machado, con Ibi Cángaro y Francisco Arguello. Bueno, yo pude ver el documental completo. La verdad que a uno lo deja un poco apasmado por la cantidad de información, de documentos, de imágenes, de testimonios, que no necesitan traducción. Ahí la ideología, bueno, puede operar en cuanto a la edición, siempre está presente. Pero uno puede ver casi en vivo y en directo el tratamiento de los ministros de Aguad, o el propio presidente Macri, hacia los damnificados, hacia ustedes, los que son también las víctimas de Lara San Juan, los familiares, que se han quedado con las manos vacías. Y la verdad que da es cosor ver el tratamiento cuando Aguad se refiere al submarino como el coso ese, ¿no? Por ejemplo. Mual trato. Sí. A ver, los muchachos en el documental creo que, obviamente por una cuestión de extensión, pudieron graficar un 10% de todo lo que sufrimos. O sea, creo que lo logran, o sea, logran... A veces uno cuando está inmerso en un tema es difícil ser objetivo, ¿no? Y yo creo que, por ahora, no solamente el comentario de ustedes, sino de mucha gente, veo que logró graficar eso. Pero realmente te puedo asegurar, sin exagerarte, que lograron plasmar un 10% de todo lo que vivimos, sufrimos en ese tiempo, porque además lo seguimos viviendo y sufriendo. Bueno, creo que otra de las cosas que deja claro el documental es que estamos aún en un estado de incertidumbre total y que... y les cuento un detalle. Las entrevistas de ese documental se hizo hace más de dos años. Yo la entrevista que brindé la hice hace más de dos años, ¿sí? Y en el medio tiene actualidad absoluta porque estamos exactamente igual. Y creo que eso resume de algún modo lo que significa todo esto, ¿no? No, seguro. Y uno queda todavía más sorprendido cuando el locutor sobre el final del documental, casi creo que en el último capítulo, lee las condenas que han sufrido los altos mandos militares y los funcionarios como el ministro y el presidente, y ve de qué manera esta gente ha sido sobreseída, no en una instancia, sino en dos. Ahora queda la Cámara Suprema, la Corte Suprema, para dictaminar la palabra final. Pero uno ve el grado de impudicia que hay allí, de tolerancia para algunos, y ahí es donde más se preocupa, ¿no? ¿Qué justicia tenemos? Sí, bueno, estamos hablando... Lo que pasa es que yo entiendo a veces la confusión porque es todo bastante difícil. Ahí se están refiriendo básicamente a lo que significa la causa por el espionaje ilegal que sufrimos. Fue claramente ilegal esto. Ni siquiera tenés que ser abogado para darte cuenta de ello. Pero bueno, no quiero tampoco aburrirlos con cuestiones jurídicas. Respecto de lo que a nosotros más nos importa, que son los motivos del hundimiento y los motivos del fallecimiento de nuestros seres queridos, todavía nada sabemos. Esa es una causa que tramita en el Juzgado Federal de Caleta Olivia y está virtualmente paralizada desde hace cinco años. Y cuando digo virtualmente es porque, obviamente, la jueza no es torpe, algunas cositas va haciendo, como para decir que trabaja, pero nada en relación a lo que importa en una investigación penal, que es la averiguación de la verdad. Nosotros siempre lo dijimos, más allá de las cuestiones, evidentemente, políticas, porque por más que uno no quiera a veces politizar, bueno, la política está en el medio de todo esto, entonces es imposible sustraerse de eso, hay cuestiones que son materiales. O sea, hace cinco años y tres meses que hallamos los restos del submarino. Y la jueza nada ha hecho con ese material valiosísimo que tanto nos costó, ¿no? Porque nos costó la búsqueda, nos costó hallarlo, tiene un material de varios terabytes con imágenes, con fotografías y demás, y todavía ni siquiera tenemos un equipo de peritos para poder analizarlas. Es vergonzoso desde... Luis, ustedes dudan. Estamos hablando del material recolectado por el Ocean Infinity, un buque, una empresa con mucha tecnología, que se dedica a temas de plataformas petroleras, investigación de lecho marino, etc. Es multitask, claro, es una empresa multitask, porque obviamente la tecnología que maneja, hay tres empresas en el mundo que manejan esa tecnología, y por supuesto la ofrecen a quien los contrate en virtud de las necesidades de su empleador. Ahora, ustedes en el documental quedan evidenciados dos cosas. Una, que creen que el gobierno supo a la semana dónde estaba el submarino exactamente hundido, y después que las imágenes que le mostraron a los familiares no son fidedignas, son editadas. No, nosotros no, yo no dije eso. Eso lo dicen otras personas que, bueno, que un poco... No, no, es que el tema... A ver, para hacerte lo más sintético posible, pero lo más claro posible. La cuestión acá tiene que ver fundamentalmente con un aprendizaje que en lo personal tuve que emprender desde el primer día, porque es muy complejo el lenguaje, no solamente de naval militar, sino lo que tiene que ver con lo que significa la oceanografía, lo que significa la tecnología que se tiene que utilizar para la exploración marítima y demás, algo que los seres humanos comunes y corrientes no manejamos, los abogados tampoco, y mucho menos otros familiares que, digamos, son gente común. Entonces, ¿qué pasa? Para ir contestándote punto por punto, esto se lo dije, lo que pasa es que a veces no hay peor ciego que el que no quiere ver, o... Ah, sí. O sea, si yo... Yo fui el primero, esto para que quede claro que no defiendo ni a Macri ni a nadie, ¿no? Yo fui el primero que denuncié a Mauricio Macri y a Oscar Aguad por abandono de persona y por encubrimiento. Fui el primero que los denuncié por el espionaje ilegal, allá por marzo del año 2018 en Caleta, Olivia. Fui el más crítico, pero yo denuncio hechos concretos y probados, no cuestiones que pueden sonar distintos. Ahora, desde la primera semana, no, desde el primer día, la Armada Argentina sabía dónde estaba el submarino. Pero una cosa es saber dónde está el submarino y otra cosa es haberlo hallado y haber hallado los restos exactamente. ¿Me entienden la diferencia? Y esto tiene que ver con la ignorancia y tal vez la mala interpretación sin querer o adrede de algunas personas. El submarino, para que entiendan, brindó su última posición por satélite, o sea, con una precisión exacta, el 15 de noviembre a las 8.31 de la mañana. Da la posición, informan que van rumbo noroeste, noroeste, perdón, a Mar del Plata, volviendo a la base naval Mar del Plata, a cinco nudos. ¿Qué significa esto? Que a las 8.31, nosotros sabíamos exactamente dónde estaba, nosotros, la Armada también, ¿no? Sabíamos exactamente dónde estaba, que iba navegando en dirección noroeste, hacia Mar del Plata, a cinco nudos. Cinco nudos son cinco millas por hora. Y el otro dato que sabemos es que a las 10.51, o sea, dos horas 20 después, se escuchó la implosión, explosión, etc. Entonces, ¿qué pasa? En dos horas 20, ¿sí? A cinco nudos, o sea, cinco millas por hora, tendría que estar el submarino a 10, 11 o 12 millas, como mucho, de aquella última posición exacta que sabíamos, en la dirección que ellos dijeron que estaban navegando. Ellos inmediatamente sabían dónde estaba. El tema es que ahí hay mil metros de profundidad, hay cañadores, hay agujeros, hay, digamos, un fondo marítimo extremadamente irregular, y durante toda la búsqueda, durante todo el año que se lo buscó, básicamente, se buscaba la forma del submarino, ¿no? Esa forma tubular de 66 metros de largo. Y lo que encontramos al final fue destrucción total, lo que quedó del casco de 60 metros eran 30, y obviamente eso produjo muchísima confusión, incluso en los más experimentados que participaron en la búsqueda, ¿no? Entonces, es lógico que quien no sepa se confunda, pero esta es la única realidad. Claro. Luis, hubieron infinitas cantidades de versiones, pero una de las que más preocupan es que haya podido ser torpedeado en submarino. ¿Vos la descartás de plano? No. No. No sé si el término torpedeado, porque un torpedo en superficie significaría producir un agujero, una destrucción que hubiera implicado que el resultado en el fondo del mar sea otro, ¿sí? Creo que ese no es el caso, pero no puedo descartar, sí, un ataque externo intencional o accidental. Y ahí, por ejemplo, ahí, sí, en el documental destacan lo que deberían hacer las cargas de profundidad MK-54 que no producen ese tipo de destrucción, pero sí producen efectos que podrían significar un blackout y descontrol del submarino, más en una situación de máxima vulnerabilidad en la que estaba después del incendio que había sufrido y de todas las limitaciones que ya tenía técnicamente producto de la falta de mantenimiento y demás. Y esa sí es una posibilidad cierta que, bueno, que hay que descartar o ratificar mediante pericias. Por eso, es que nosotros más allá de entrar en hipótesis, lo que insistimos casi de manera obsesiva, es que la jueza ordene todas las pericias necesarias, pericias que tienen que comenzar con el material este que yo te decía, ¿no? Los videos, las imágenes y demás que fueron, ahora, yo estuve presente cuando se filmaron y se fotografiaron en el momento. Es mentira que esas imágenes sean de pocos días después, porque yo estuve presente y eso nadie me lo cuenta. Pero ese material es valiosísimo para poder por lo menos empezar que expertos, por supuesto, ¿no? Empiecen a brindarnos respuestas y a partir de ahí empezar a poder ratificar o descartar las distintas hipótesis. y cuando la justicia no toma este, perdón, para cerrar, ¿no? Porque acá sí da para pensar. Cuando la justicia es tan reacia en realizar lo que lo que debería ser obvio, ¿no? Lo que debería ser una cuestión básica, rápida y elemental es donde empiezan a aparecer ya las grandes dudas, ¿no? Entonces, bueno, pero repito, tenemos que obsesionarnos en que se hagan esas tareas y que sean, además, con personal no solamente idóneo, sino objetivo, ¿no? Porque no, o sea, también que después nos metan pseudo-esperitos que terminen diciendo lo que lo que quieren cubrir todo esto, quieran, ¿no? Luis, yo te quería preguntar, ¿cuál es la respuesta que da la jueza en por qué todavía no están realizadas estas pericias? ¿Que hay alguna explicación? No, ninguna. Ninguna, ninguna, y nosotros la hemos denunciado sistemáticamente, y esto es bueno lo que me preguntás porque, vos fíjate, yo la he denunciado en distintos ámbitos, ¿no? La he denunciado penalmente, la he denunciado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, recordarnos el nombre, Luis, de la jueza. Marta Isabel Yañez, titular del juzgado federal de Caleta Olivia. Y lo curioso es que la ha protegido tanto el matrismo como el kirmerismo, ¿no? Y eso, yo sabía que es llamativo y no le encuentro realmente una respuesta. Uno de los que, una de las que la defendió en el Consejo de la Magistratura de la Nación fue el diputado Pablo Toneli, un radical muy amigo de Macri, ¿no? Y quienes la protegieron en el ámbito de la justicia federal, bueno, fueron jueces alineados al ex senador Tito Fernández, quien fue de alguna manera quien apadrinó a esta jueza y que también la protegió en el ámbito de la justicia federal. Entonces, es... Es extraño. Es un caso bastante extraño, sí, sí, sí. Sí, el documental que había... Porque aparte no es una denuncia, no es una denuncia, digamos, absurda, ¿no? Estamos hablando de que en noviembre del año 2020 fue la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que es el superior de la jueza, que le ordenó, no le pidió, no le sugirió, le ordenó realizar todas las pericias que las partes le solicitamos. Y cuando digo las partes, también acá tengo otro dato curioso. La propia defensa, las propias defensas de los oficiales de la Armada imputados en esa causa, también están pidiendo que se hagan todas las pericias. Claro. Entonces, se está dando algo que vos fíjate, ¿qué excusa puede tener la jueza para no hacerlas cuando tanto de una parte como de otra te están diciendo haga las pericias? No hay una oposición que vos digas, bueno, no, no, acá esta parte le voy a hacer caso a las defensas que dicen que no o a la querella que dice que no. Acá, tanto querella como defensa pedimos pericias y la jueza, nada. Enseñé. Es curioso. Luis, por sí o por no, porque tengo una última para hacerte después si mi compañero no quiere intervenir. Había inversiones que también Rusia se había ofrecido a poder sacar el submarino de la profundidad. ¿Esto fue así o no? Sí, no solamente Rusia, sino los Países Bajos también tienen un sistema mezclado entre lo gubernamental y lo privado. El macrismo se opuso firmemente, el macrismo. Sí, pero también, como te decía, este gobierno que pasó y eso es lo curioso. También. Yo, es difícil a veces responder por sí o por no todo, ¿no? Pero yo me he reunido con los ministros Rossi, Tariana y con el secretario de Justicia Martín Mena y todos me dijeron que sí, que iban a avanzar en esta posibilidad y nada hicieron. Resulta que hay algún secreto de Estado detrás de esto que hace difícil esto. Luis, yo por último para humanizar un poco el tema y si a vos te parece y lo permitís, que nos cuentes y nos dejes como tramo final de la nota. ¿Quién era tu hijo? Bueno, claro, difícil ser objetivo, ¿viste? Pero mi hijo era un pibe de 27 años, lleno de sueños, lleno de proyectos, que siempre daba todo por lo que hacía. Un pibe que nunca levantó un arma ni le levantó el dedo a nadie que encontró en la Armada el lugar donde cumplir sus sueños, donde era el capitán del equipo de rugby, donde era el capitán del equipo de natación, donde salió campeón a vela en regatas, por ejemplo, en la regata que se hizo a Río de Janeiro en el año 2015 a vela, en donde, bueno, salió también, como vos bien lo habías descrito al principio, con la medalla del mejor promedio en la escuela naval, la medalla del mejor promedio en la escuela de submarinos, y bueno, y lamentablemente con la madre recibimos sus condexperaciones y su insignia de submarinista post-mortem recién en diciembre del año 2018, porque en esta navegación donde desapareció era la que él formalmente se recibía como submarinista, ¿no? Un montón de sueños truncados, una vida truncada, que yo lo que quiero es que no haya sido malo, ¿me entendés? claro, claro, seguro, peleó por eso, peleó por eso. Sabemos de tu pelea, de tu lucha, de los familiares en general, pero la tuya en particular, porque por suerte, y esto lo digo yo modestamente, cuando se te cerraron muchos canales de información acá en Radio Rebelde siempre tuvimos la oportunidad de poder charlar de estos temas, Luis. Lo sé y se los agradezco de todo corazón, nos quedan lamentablemente años de lucha, así que bueno, siempre, digamos, confío en que nos van a seguir acompañando. Seguro, seguro, ya que hay un canal abierto aquí, de este programa y de la radio en general. Luis, te mandamos un fuerte abrazo, la emoción vale la pena para humanizar un poco el tema, porque no son carpetas, no son legajos, no son disposiciones judiciales, si no estamos hablando de la vida de 44 personas que corrieron riesgos por impericia, por un montón de causas que allí en el documental se ven, pero que, como vos decís, son una parte, un porcentual de las verdaderas razones que hay detrás de este tema, que a nadie se le escapa son razones de peso, de Estado, secretos bien guardados y tal vez, lamentablemente, nunca lleguemos a saber la verdad. Bueno, yo voy a pelear por esa verdad, porque se lo prometí a mi hijo y creo que es el mejor homenaje que le podemos brindar, sin descalificar los innumerables homenajes que han recibido, pero creo que que el mejor homenaje que le podemos regalar es la verdad primero y la justicia por supuesto después. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, Luis. Por favor. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.